Ángel Ayala Vázquez llegó a controlar la organización de narcotráfico más poderosa en Puerto Rico, según oficiales federales y locales. El país lo conoció como Ángelo Millones. De acuerdo con la acusación en su contra, dominó puntos de drogas y suplió narcóticos en casi toda la isla, además de exportar a Estados Unidos. Según el FBI, generó al menos 100 millones de dólares en el Bajo Mundo. En entrevista con El Nuevo Día, agentes y fiscales del caso revelan detalles de cómo operaba Ángelo Millones y cómo lograron su captura. Fue en esa época el distribuidor más grande de cocaína en Puerto Rico. Era la estructura de Ángelo Millones en el área de Bayamón, pero específicamente en el área de José Celso Barbosa y el residencial Sierra Linda. Y entonces, cómo funcionaba la estructura del punto de droga que se manejaba en ese lugar. Y cómo se controlaban las áreas comunes, cómo se controlaban las puertas del acceso al interior de las unidades. Para que entonces, aun cuando, por ejemplo, se hicieron labores de investigación que se hicieron compras controladas, se podía observar que había una operación sumamente organizada de expendio de drogas, donde los puntos se alquilaban. Y entonces a ti te tocaba, por ejemplo, distribución de heroína del papel verde, por ejemplo, para utilizar. Y esa heroína era tuya y tú tenías ese control y eso se respetaba. Entonces, en ese sentido, pues, había una distribución bien sistemática. Cuando empieza a crecer, tener más poder, ahí es que empiezas a rentar los puntos a diferentes personas. Y los puntos, tú sabes, puede ser de marihuana, de cocaína, de heroína, de crack. Y expande las operaciones. Se presenta el caso en relación a todas las posiciones que él ocupó dentro del mundo del narcotráfico, hasta llegar a ser un distribuidor a grandes escalas de cocaína en Puerto Rico, también transfiriéndose esos kilos de cocaína desde Puerto Rico hasta lugares en Estados Unidos, como Nueva York, Filadelfia y otros lugares. Porque, en verdad, el control viene de la distribución en Puerto Rico, pero el dinero es mandando a Nueva York porque muchas veces los kilos allá son como cuatro veces más caros que en Puerto Rico. Si un kilo aquí es 15 mil, allá 60 o más. Al momento de la acusación, se hizo ese análisis de todas las diferentes drogas que se vendía, se transportaba, movía y el cálculo terminó siendo 100 millones de dólares. Según la acusación federal, Ángelo Millones lavaba sus ganancias comprando autos de lujo y de carreras, así como botes y casas. Lo hacía bajo los nombres de otras personas. Además, costeaba fiestas de Navidad con enormes tarimas y la presentación de reconocidos cantantes. Ninguno de esos artistas fue acusado. Se movía entre distintas residencias sin llamar la atención, explicó el actual director del FBI en Puerto Rico. Las autoridades nunca lo vieron en un incidente violento, ni lo captaron físicamente con drogas. Esta fue precisamente su defensa en el tribunal. Ante una operación tan cuidadosa, el FBI comenzó en el 2007 una vigilancia que duró casi dos años. Era como una leyenda urbana, un urban legend. Nos dedicamos en ese entonces a vivir como la sombra de Ángelo. Estuvimos, yo personalmente, en la pista de Salinas, cada domingo que él corría su carro de carrera. Íbamos en lancha a Palomino, donde sabían lo que él iba a estar, en las discotecas, en San Juan, en el residencial, durante las fiestas de Navidades, para entender quién era, cómo se movía, con quién andaba y empezar a desarrollar la inteligencia para saber más de esta persona. Durante el año 2009, el verano específicamente, empezamos a quitarle muchos de los lujos a Ángelo. Empezamos con el Lamborghini, le quitamos los carros de carrera, le hicimos allanamiento en un warehouse en Valencia, Bayamón, donde él tenía un estudio de grabación, un taller de mecánica, un gimnasio, valvería. Eso era una estrategia muy diferente, donde pone al sujeto, a Ángelo, a pensar qué está pasando, quién está hablando, cómo saben todo esto. En verano de 2009, el FBI descubrió que Ángelo Millones estaba en República Dominicana con José Figueroa Agosto, conocido como Junior Cápsula. Este era entonces un prófugo de Puerto Rico y sospechoso de tráfico internacional de drogas que le suplía a la organización de Ángelo Millones. El FBI presionó al gobierno dominicano para perseguir a Junior Cápsula, según el actual jefe de la agencia en Puerto Rico. Esto provocó que ambos volvieran a territorio puertorriqueño. El 18 de septiembre de 2009, Ángelo Millones fue arrestado por agentes del Strike Force en un negocio de Bayamón. Sabiendo que ya él estaba pensando cómo se iba a escapar, mover, esconder, decidimos el plan de trabajo fue donde lo encontremos, lo vamos a arrestar. Todo el mundo haciendo su plan de trabajo, porque esa noche en el bitrum iba a haber un evento de carrera, un grupo se iba para allá. Yo me senté con los muchachos del Strike Force. Le dije a los muchachos, si yo soy alguien que estoy corriendo, yo no me voy a ir a un lugar público, yo voy a ir donde me siento más cómodo. Y le preguntó a ellos, ¿dónde él se siente más cómodo? Dijeron, en Valencia. Y yo dije, ahí vamos a hacer la vigilancia. Era un viernes, se entró al negocio. Se había visto en la parte afuera del negocio. Entra al negocio, ya los agentes notifican de que lo tienen divisado. Y se entra al negocio y dentro del negocio él corre hacia el área de un almacén, donde los muchachos entran y le notifican que tiene que acompañarlo. Y él accede a acompañarlo y calma a las demás personas que estaban allí, que permitieran que nosotros deseamos nuestro trabajo. Y de esa forma se logró el arresto sin ningún inconveniente. Fue transportado a las oficinas del FBI, donde se le entregó la custodia del mismo al agente Joe González. De un total de 65 acusados en este caso, Ángelo Millones y su medio hermano, Luis Zadiel Cruz Vázquez, fueron los únicos que enfrentaron juicios sin declararse culpables y fueron sentenciados a cadena perpetua. Así se desmanteló la ganga de Ayala Vázquez. Además, el caso abrió paso a acusaciones contra Junior Cápsula y otras organizaciones criminales. Una de ellas operaba en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Si tú vienes a sumar todos los casos que fueron relacionados o derivados, yo te diría que son más de 500 o 600 personas desde el 2000 hasta el 2014, por ahí. Yo creo que demostró que existen estas estructuras criminales que mantienen control. Y que mantienen control por mucho tiempo y que ese control lo sostienen mediante el uso de las fuerzas y de las armas. O sea, estas organizaciones criminales existen. Y que demostró también que las investigaciones de lavado de dinero contribuyen mucho a desenmascarar aquellos jugadores que están detrás de la cortina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!